Junto a la iglesia hay un arco que se engala en la feria y su sombra es como un beso en las horas de la siesta. En ese rincón soñé y canté por vez primera con el pasión al estilo de los cantes de mi tierra. Y canté aquellos ojos negros de aquella niña morena siempre tan lejos de mí por sus paredes de tierra. Desde entonces fue mi canto de coraje y de protesta por un mundo que no hacía sino cerrarme sus puertas. Hoy que te vuelvo a encontrar quiero que conmigo vengas a ese rincón andaluz donde te hice un poema en ese rincón soñé y canté por vez primera con el pasión al estilo de los cantes de mi tierra. Y canté aquellos ojos negros de aquella niña morena siempre tan lejos de mí por sus panedas de tierra. Desde entonces fue mi canto de coraje y de protesta por un mundo que no hacía sino cerrarme sus puertas. Y canté aquellos ojos negros. Gracias.